Informe de la guerra en Ucrania. Personas atrapadas tras ataque ruso a edificio residencial en Kharkov, dice Zelensky. Un muerto y decenas de heridos en ataque con bomba guiada. Según el alcalde de la ciudad, el presidente ucraniano afirma que al menos 100 ataques aéreos de este tipo se realizan cada día. Lo que sabemos en el día 936. Una persona ha muerto y al menos 41 han resultado heridas este domingo por la tarde cuando una bomba guiada rusa impactó en un edificio residencial de varios pisos en Kharkov, según informó el alcalde Igor Terekov. El ataque tuvo lugar a plena luz del día, provocando un incendio que se extendió rápidamente desde el décimo piso del edificio hasta al menos cuatro plantas inferiores. Equipos de rescate y bomberos fueron desplegados de inmediato en la escena para intentar controlar el fuego y rescatar a los sobrevivientes atrapados bajo los escombros. La fiscalía de Kharkov informó a través de Telegram que el cuerpo de una mujer de 94 años fue recuperado del noveno piso del edificio, y otros doce edificios cercanos también sufrieron daños significativos. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó la noche del domingo que las operaciones de rescate continuaban en el edificio de doce pisos, con personas aún atrapadas bajo los escombros. En su discurso nocturno, Zelensky subrayó la gravedad del ataque al afirmar que entre los 35 heridos se encontraban tres niños. En este único ataque a Kharkov se lanzaron cuatro bombas aéreas. Una impactó en el edificio de la ciudad y las otras tres alcanzaron aldeas en la región, explicó el presidente. El ataque representa solo una pequeña parte de la intensa ofensiva aérea rusa, ya que Zelensky denunció que Rusia está llevando a cabo al menos 100 ataques aéreos comparables al de Kharkov todos los días. El presidente ucraniano aprovechó la oportunidad para reiterar su llamamiento a Occidente para un cambio en la política sobre el uso de armas de largo alcance. La única forma de contrarrestar este terror es mediante una solución sistémica, capacidades de largo alcance para destruir la aviación militar rusa en sus bases. Esta es una solución obvia y lógica. Ya hemos explicado a todos nuestros socios por qué Ucrania realmente necesita suficientes capacidades de largo alcance, afirmó Zelensky en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Intercambio de ataques y tensiones crecientes entre Moscú y Kiev. Durante el fin de semana, Moscú y Kiev intercambiaron una serie de ataques de drones y misiles, intensificando aún más las hostilidades en la región. La Fuerza Aérea Ucraniana reportó que derribó 10 de los 14 drones y uno de los tres misiles lanzados por Rusia durante la noche del domingo. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 29 drones ucranianos durante la noche en las regiones occidentales y suroccidentales, sin causar daños significativos por la caída de escombros. Además, se informó que otro dron ucraniano fue abatido el domingo por la mañana en la región occidental de Riazán. Mientras tanto, las tropas ucranianas enfrentan importantes pérdidas debido a que las armas proporcionadas por Occidente llegan demasiado lentamente para equipar adecuadamente a las Fuerzas Armadas, según declaró Zelensky en una entrevista con CNN el domingo. Rusia ha ganado terreno en varias zonas del este de Ucrania, incluidas las áreas alrededor de Pokrovsk. La captura de este importante centro de transporte podría permitir a Moscú abrir nuevas líneas de ataque en el este del país. Zelensky describió la situación en el este como muy difícil y añadió que la mitad de las brigadas ucranianas desplegadas en la región no están completamente equipadas. Se pierden muchas vidas. Se pierde gente porque no están en vehículos blindados, no tienen artillería, no tienen municiones de artillería, lamentó Zelensky. Reunión clave en Washington, Zelensky presentará plan para el fin de la guerra. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Hake Sujivan, anunció el sábado que Washington estaba trabajando en un nuevo y sustancial paquete de ayuda para Ucrania. Zelensky tiene previsto reunirse con el presidente Joe Biden este mes, donde presentará un plan exhaustivo para buscar el fin de la guerra. Este plan incluirá elementos clave como el apoyo en seguridad, la asistencia diplomática, así como la ayuda militar y económica, un enfoque integral que busca fortalecer la posición de Ucrania en el conflicto. Además, Zelensky ha insistido en la importancia de permitir a Ucrania utilizar misiles de largo alcance, como los ATAMs estadounidenses y los Storm Shadow británicos, dentro del territorio ruso. Reino Unido ya ha suministrado a Ucrania estos misiles, que tienen un alcance de alrededor de 250 kilómetros, permitiendo alcanzar objetivos mucho más allá de las líneas del frente actuales. No obstante, el uso de estos misiles contraobjetivos dentro de Rusia ha sido un tema delicado, con preocupaciones sobre una posible escalada del conflicto por parte de Moscú. Preocupaciones internacionales por una posible colaboración nuclear entre Irán y Rusia. Mientras tanto, en el escenario internacional, surgen preocupaciones sobre una posible cooperación nuclear entre Irán y Rusia. Según informes, Estados Unidos y Reino Unido han discutido la posibilidad de que Rusia haya compartido secretos nucleares con Irán a cambio de misiles balísticos que podrían ser utilizados en la guerra en Ucrania. Esta supuesta cooperación ha generado alarma, especialmente porque Irán continúa avanzando en su programa de enriquecimiento de uranio, un paso hacia el desarrollo de armas nucleares. Irán ha negado categóricamente las acusaciones de haber suministrado armas a Rusia, calificándolas de completamente infundadas y falsas. Sin embargo, las relaciones entre Teherán y Moscú parecen estar fortaleciendo, con Rusia describiendo a Irán como un socio importante. La posible colaboración en tecnología nuclear podría tener serias implicaciones para la seguridad en Oriente Medio, así como para la estabilidad global, especialmente si Teherán adquiere las capacidades necesarias para desarrollar una bomba nuclear. Intensificación del conflicto y la respuesta internacional El conflicto en Ucrania continúa intensificándose, con nuevos ataques y contraataques en diferentes frentes. Las fuerzas ucranianas han informado de avances en la región de Kursk, mientras que los blogueros militares rusos han informado de la recuperación de territorio por parte de las fuerzas rusas en las últimas 24 horas. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, un think tank con sede en Estados Unidos, las fuerzas ucranianas avanzaron hacia las afueras del sureste de Volfino, al suroeste de Gluskovo. Sin embargo, no han podido confirmar los informes de que las fuerzas rusas recapturaron la localidad de Beseloye. En el ámbito diplomático, se espera que Zelensky continúe sus esfuerzos para asegurar un mayor apoyo internacional, tanto militar como económico, para fortalecer la posición de Ucrania frente a la ofensiva rusa. La reunión con el presidente Biden este mes será crucial para definir el futuro de la asistencia militar y económica de Occidente a Ucrania. El escenario global sigue siendo volátil y dinámico, con múltiples actores involucrados y un conflicto que parece no tener un fin claro a la vista. La comunidad internacional observa de cerca, esperando que los esfuerzos diplomáticos puedan abrir un camino hacia la paz, mientras que las hostilidades en el terreno continúan cobrando un alto precio en vidas humanas. La comunidad internacionalона no olvides que le elimina a la vista de la asistencia y el artículo europeo en el futuro de la asistencia de la hacinera robertura, de la la Asistencia de la Asistencia se rechia en realidad. La comunidad internacional dice que fue la basura, el credor de los esfuerzos diplomáticos del año 2020 y la asistencia, Grabé la actividad de la asistencia del docente que la asistencia a la asistencia del docente. La asistencia de la asistencia del duro de los esfuerzos de los esfuerzos explosivos .